Las nieves Las nieves, a 36 kilómetros de Madrid, surgió como iniciativa privada en 1995. Con más voluntad que medios, hemos ido recogiendo a lo largo de estos años animales abandonados y sobre todo galgos y otros perros de caza. De los primeros años en que su población era de 30 a 40 animales, hemos realizado una campaña con los cazadores de la zona para que no maten o abandonen a sus animales. Este año hemos recogido más de 150 animales de caza. ¡Gracias! 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 horas diarias todos están sueltos y conviven pacíficamente. Esto hace que su carácter sea muy sociable y permite la recuperación de los más tímidos o miedosos por haber llevado una vida más triste y desgraciada. Oye, venga, quítale. Y esta es golosita. La perrita es goloso, tan miedosa ella, la cara ahí. Y se ríe y todo cuando no tiene miedo. Nuestro albergue se financia exclusivamente con aportaciones de nuestros socios. Desgraciadamente somos muy pocos. Y es muy habitual tener que lanzar llamadas de socorro para poder pagar pienso, medicinas e incluso algunas obras imprescindibles. Necesitamos urgentemente ayuda de voluntarios que vengan a limpiar, a peinar, a acariciar y a convivir durante unos instantes con nuestros animales. Necesitamos cualquier tipo de ayuda económica para cubrir las necesidades alimenticias, médicas, de manutención y viajes. Si quieres colaborar con nosotros, puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta de Caja Madrid. En nuestro albergue contamos con una pequeña enfermería, una habitación para los operados y una zona de aislamiento para enfermos. Minuto pasa. Minuto pasa. Minuto pasa. Minuto. Diariamente somos tan solo tres personas para realizar los trabajos de limpieza y atención a nuestros perros. Los domingos contamos con algunos voluntarios que nos ayudan y entonces podemos realizar otras labores como peinarles o cortarles el pelo o las uñas. Minuto. 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 de estos perros se encuentran por primera vez la alegría, la tranquilidad o simplemente la libertad que nunca han tenido. Sorprende ver cómo se comportan. Todo allí, mira. ¡Lobby! ¡Qué malo, soy poco bien! ¡Lobby! ¡Lobby! Es el primer envío. ¿Una pastora vieja vino preñada? Sí, la abuelo, la abuelo. Esa, Petra. Está en casa ahora. ¿Qué te hace? ¿Y la lobby? ¿Qué te hace? ¡Lobby! ¿Te acuerdas de estar tan mal en mi casa? ¡Lobby! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! Las caricias también son necesarias. Entre nosotros se encuentran amor y un hogar. Lamentablemente, las perras no esterilizadas, que están en celo, deben estar encerradas. Lamentablemente, las perras no están en celo, deben estar en celo, deben estar en celo. Entre nosotros hay perros que llevan viviendo varios años. Solo se sacrifican los animales agresivos, enfermos o aquellos que no tienen cura, para ahorrarles sufrimientos innecesarios. Llegada la hora de comer, todos los perros son encerrados. De esta manera, podemos controlar mejor si alguno no come y observar algún indicio de una posible enfermedad. Hay animales que viven durante años en nuestro albergue, dado que su adopción es imposible. Ya que no quieren marcharse de su hogar, hemos adoptado una nueva posibilidad de ayuda, que es el apadrinamiento. Gracias a esto, podemos costear el alto número de animales que tenemos fijos en nuestra finca.